Y quien diría que algún día sucedería Que una traición me iba a amargar la vida A una mujer yo le entregué mi corazón Y en pedazos lo partió sin compasión Yo que decía que nunca me amarraría Ni cruzaría en mi camino a una bandida Cuando a dos cartas se apuesta en el amor Siempre habrá el ganador y el perdedor No creas que esto a mí me matará Este despecho algún día me pasará Y arrastrada y humillada volverás a mí Porque tu puesto ocupado encontrarás No creas que esto a mí me matará Este despecho algún día me pasará Y entre llantos y disculpas volverás a mí Porque un hombre como yo me encontrará En las cuestiones del amor nunca se juega Y por mujeres como tú que envenenan Es la razón por la que este corazón Ha decidido andar solo y sin amor Yo que decía que nunca me amarraría Ni cruzaría en mi camino a una bandida Cuando a dos cartas se apuesta en el amor Siempre habrá el ganador y el perdedor No creas que esto a mí me matará Este despecho algún día me pasará Y arrastrada y humillada volverás a mí Porque tu puesto ocupado encontrarás No creas que esto a mí me matará Este despecho algún día me pasará Y entre llantos y disculpas volverás a mí Porque un hombre como yo no encontrarás Porque un hombre como yo no encontrarás Porque mujeres como tú La pagarás La pagarón La pagarán Gracias.